Hola, yo soy Tatoro y hoy les traigo un nuevo video. En el video de hoy les vengo a enseñar uno de los mejores acortadores de enlaces de este 2024, económicamente hablando, ya que es el que a día de hoy más paga por visitas. A continuación les voy a enseñar lo básico del Invertice junto a una prueba de pago vía Paypal. Sin más que decir, dale like a este video que me ayudas mucho y si tenés alguna duda, dejadlo en los comentarios que la voy a estar respondiendo. Ahora sí, vamos a la página. Para ir a la página, lo que van a tener que hacer ustedes es entrar con el link que está en la descripción. Van a conseguir 2 dólares gratis para su cuenta recién creada. Una vez creada su cuenta, estaremos en el dashboard de la página. Como verán, esto es lo primero que veremos. Acá tendremos las impresiones de nuestro link, los clics y los links que tenemos en total. Y acá la parte más importante es el balance que tendremos en nuestra cuenta. Como verán, acá yo tengo 61.93 dólares para retirar. Acá tendremos parte donde veremos todas las ganancias de los 7 días. Incluso podremos cambiarlo a los 14 días. Y acá tendremos como una métrica de lo que nosotros estamos ganando y cuánto estamos ganando. Como verán, en mi caso, yo no estoy ganando dinero con los enlaces ni con los acortadores. Pero sí que lo hice durante mucho tiempo. En 2019 y 2020 tenía un canal de YouTube donde yo subía videos de tutoriales con link de descarga. Y los links de descarga los usaba con link vertice. Y me llevó a ganar bastante dinero. Como verán, acá abajo tendremos los links. En un pasado de 14 días, tenemos todos los links ahí abajo. Y si bajamos un poco más, tendremos las políticas de programa de la página. Como verán, acá tendremos las reglas y las reglas que nos van a borrar la cuenta. Como verán, acá dice que las reglas que están de este color rojo te borran la cuenta. Y las que tienen de este color amarillo solamente te limitan la cuenta. Terminamos de ver el dashboard y ahora vamos con las siguientes opciones. Que en este caso podremos ir a una de las más importantes, que es Payouts. Que es donde nosotros retiraremos todo el dinero de esta página a nuestra cuenta de PayPal o a las otras opciones. Como verán, acá estamos en la parte de Payouts. Y acá dice Mínimo Payout, que es 61,93 de 10. El 10 que está acá es el mínimo pago que podemos retirar nosotros. Si nosotros tenemos 10, lo podemos retirar. Está bastante bien. Yo ahora mismo podría retirar esto, pero no quiero. Estoy esperando un pago de acá de casi 240 dólares. Como verán, acá tenemos el Máximo Payout de Enero. ¿Qué significa esto? Como verán, tenemos acá dos barras de color verde y naranja. Significa los pagos que podemos hacer al mes. Yo ya hice uno el primero de Enero y me queda para hacer otro. Pero a este nunca lo termino de usar porque solamente yo retiro el primero de Enero o el primero de cada mes. Acá tendremos la parte donde podremos retirar el dinero. Si ahora yo mismo quiero poner 61 dólares y le doy a Request, lo voy a retirar a mi cuenta de PayPal. Y esta opción es para hacer un pago automático mensual. Esto es lo que yo tendría que activar, pero prefiero hacerlo manual. Esto, como dice el título o como dice el nombre, esto te hace un pago automático al principio de cada mes. Sin que vos tengas que estar haciéndolo. Y como verán, acá veremos muchos, muchos pagos que están hechos ya para mi cuenta de PayPal. Incluso si yo ahora lo doy acá, vamos a ver todos los pagos que he hecho con esta página. Como ya les dije, la vengo usando desde 2019. Y mis ganancias han ido subiendo de manera bastante, bastante grande. Pero bueno, vamos a ver. Y ahora mismo, después de esto, vamos a ir a mi cuenta de PayPal para enseñarles los pagos. Como verán, este es el último que hice. De 240 o de 138. Que faltan dos días para que me llegue el pago. Y después todos estos ya están completos. Como pueden ver, hice bastantes. Como pueden ver, hay bastantes pagos acá. Hay muchísimos. Y acá abajo, yo no voy a bajar un poco más porque están mis datos y mi información. Pero es donde nosotros vamos a poner nuestra información y el método de pago donde nos va a llegar el dinero. Esto lo tienen que llenar ustedes. Ahí está. Como verán, acá yo tengo en la parte de pago PayPal. Este es mi correo de PayPal. Acá es donde me llega todo el dinero. Que ahora lo voy a mostrar. Vamos a ir a mi cuenta de PayPal. Y bien, acá estamos en mi cuenta de PayPal. Como verán, este es el monto que tengo en PayPal. Y acá están los más importantes. Acá tenemos el link vertice. Link vertice. Y acá hay otro de link vertice. Y si nosotros nos vamos a movimiento. Y ponemos link vertice en el buscador. Miren esto. Acá pueden ver todos los pagos que me ha hecho esta página. A partir del año pasado ya. Para que vean que es totalmente real. Yo le puedo dar click. Link vertice LLC. Tip alti. Y nota link vertice. Esto es 100% real. Es en la misma página, obviamente. Y los pagos son de verdad. Los pagos son reales. Te paga de verdad esta página. Y te llega correctamente a tu cuenta de PayPal. Otra cosa muy importante que no suelo decir en los videos. Es acá abajo de todo. Tenemos esta información que nos dice cuánto duran los pagos por la transacción. Si nosotros hacemos un pago de hasta 100 dólares. Tenemos que esperar solamente 3 días. Nosotros hacemos un pago de entre 100 dólares y 1000. Tendremos que esperar 15 días. Y si nosotros hacemos un pago de más de 1000 dólares. Tenemos que esperar un mes. Y acá dice si un pago se cancela por alguna razón. Se van a cargar 5 dólares a tu cuenta. Otra parte importante también de la página. Es el soporte. Que la verdad que es muy bueno. Yo he hecho varias preguntas a veces. Incluso antes cuando no sabía mucho cómo usar esta página. Me ponía un poco nervioso cuando había tardanzas en el pago. Entonces yo les preguntaba. Como verán acá este es un caso. Pero este no es hace mucho. Esto es de hace 2022. Pero le pregunté si había delays con el pago. Y ellos me ponen que bueno no lo voy a traducir. Pero la verdad que el soporte de esta página es bastante, bastante bueno. Contesta bastante rápido. Y es bastante, bastante bueno. Pero ahora vamos a la parte importante. Que es cómo crear un link. Acá está este cartelito verde que se ilumina. Acá. Ok vamos a lo importante ahora mismo que es crear un link. Acá tenemos este cartelito verde que se ilumina. Que dice crear link. Nosotros le vamos a dar acá. Y acá vamos a tener que elegir el link. El enlace al que la gente va a llegar. Por ejemplo un link de mediafire. O alguna página de esas. Y una vez puesto este el link. Que queremos que la gente llegue. Vamos a ir a la siguiente parte. Que es esta. Que sería. Ahora les voy a explicar un poco más detalladamente. Esto. Porque miren lo que hice acá. Añade este contenido al buscador. Al buscador del link vertice. Para conseguir más clics. Ok. ¿Qué es el buscador del link vertice? Bueno. Link vertice tiene un buscador o un motor de búsqueda. Como el que es el Google. Ok. Tiene un motor de búsqueda como Google. Por lo tanto. Si nosotros agregamos el enlace. Al motor de búsqueda del link vertice. Tendremos un poco más de chances de que. Ok. Pero esto lo podemos desactivar. O lo podemos activar como nosotros queramos. Si lo activamos tendremos que llenar toda esta info. Para que obviamente aparezca en el buscador. Y si lo desactivamos. Solamente tenemos que poner el título. Que esto solamente va para a la gente que está en tu canal. O que le está dando el link. Yo con este caso no quiero llenar tantas cosas. Porque es un tutorial. Voy a poner un título corto. Que voy a poner acá. Media feed. Y acá le apresé un tick. Y le damos al siguiente. Y esta parte también está bastante buena. Porque vamos a poner cuánto se monetiza nuestro enlace. Ok. Como verán acá tenemos los anuncios esquipeables. Que los visitantes pueden esquipear todos los anuncios. Para acceder al contenido. Como verán acá. Y esta es la ganancia que tendremos. Por poner los anuncios esquipeables. Después están los anuncios no esquipeables. Los visitantes deben completar al menos una tarea. Para acceder al contenido. Y después está el máximo. Que es el premium. Solamente el premium. Solo los visitantes con link Vertice premium. Pueden acceder al contenido. Este es el que más pago obviamente. Pero es más complicado que alguien tenga el link Vertice premium. Y estos son los más normales de la página. En este caso voy a poner este. Y le voy a dar acá. Y ya estaría creado el enlace. Ahora solo lo que nos queda es copiar este link. Como verán. Y ponerlo en nuestro tutorial de YouTube. En nuestra blog. O en lo que ustedes quieran. Para tener visitantes. Y ganar dinero con esto. Eso es todo. En este tutorial del link Vertice. Es de los mejores que yo conozco. Hace poco se unió Adfly a Link Vertice. Porque Adfly cerró. O algo así. No entendí muy bien. Pero Adfly ya se juntó con Link Vertice. Entonces uno de los mejores acortadores. Que era en su momento Adfly. Ahora es Link Vertice también. Así que eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Chau.